Una buena fotografía es el resultado de combinar la iluminación, los encuadres y la composición, y sobre todo la creatividad de quien la toma. Una muestra de este talento se encuentra en Fotosetiembre, una exposición realizada tradicionalmente en la UCR durante el mes de septiembre. El objetivo de Fotosetiembre principalmente es que los estudiantes tengan un espacio para exponer sus fotografías, porque por lo general ellos hacen las fotos, las exponen el día de la presentación final y nadie más las ve, a veces invitan a uno que otro compañero para que vaya y vea, entonces yo creo que sí vale la pena que se expongan y que ellos tengan la oportunidad de que mucha gente vea el trabajo. Fotografías a color, pintadas o intervenidas son algunas de las técnicas usadas en los proyectos expuestos. En la exhibición participan estudiantes de tercer y cuarto año de los cursos de Fotografía 1, 2 y 3. Diego Correa, estudiante de diseño gráfico, participó con el tema El Olvido y el Paso del Tiempo. Las fotografías, que son múltiples, que tomaron varias, estas son las partes de las escogidas, las realicé en varios cementerios capitalinos, ya que yo siento que retrata muy bien justamente esto, el paso del tiempo y el olvido, ya que uno puede ver mucho cariño en algunas tumbas por parte de los familiares, al igual que simplemente por paso del tiempo, por olvido o tal vez no necesariamente la falta de cariño, hay unas que se olvidan y se empiezan poco a poco a desgastar. La exposición Foto Septiembre está instalada en la Galería de la Facultad de Bellas Artes y se mantendrá hasta el 7 de octubre. Puede visitarse de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Gracias!